¿Qué es la crisis ambiental, económica, productiva y social de las más duras de la historia de Corrientes? Una crisis que se ha devorado después de una sequía, con incendios incluidos, el 10% del territorio provincial, hablamos de más de 800.000 hectáreas, con consecuencias insospechadas todavía, teniendo en cuenta que después del fuego, ojalá Dios quiera que las lluvias de las últimas horas alcancen por lo menos para mitigar tanto trabajo a destajo de los bomberos que han llegado de todo el país para dar una mano allí a los correntinos. Pero claro, la cuenta seguirá corriendo después de haberse apagado los incendios. De hecho, el gobierno provincial ha hecho una estimación de 68.000 millones de pesos de pérdida. Y vamos a ir desmenuzando en algunas actividades para tener idea de lo que significa todo esto. Corrientes implanta de arroz unas 96.000 hectáreas, que es más o menos la mitad del territorio nacional, y se perdió el 30%. En Citricultura, unas 30.000 hectáreas. Se estima que se perdió el 50% de esas 30.000 hectáreas. Imagínense una economía regional muchas veces de subsistencia. La forestación que había crecido muchísimo en Corrientes, con 40.000 hectáreas implantadas, y se estima una pérdida de la mitad de eso. Y en ganadería todavía sin dimensionar, porque ha habido mortandad, no se puede cuantificar todavía. No va a haber comida, no va a haber pasturas para la hacienda que quedó allí. Por lo tanto, habrá que salir a sostener todo eso, y ni que hablar de la caída de alambrados por incendios. Para que ustedes tengan idea, hacer un kilómetro de alambrado cuesta 600.000 pesos, 2.500 un poste, y unos 30.000 un rollo de alambre, si es que se consigue. El gobierno provincial salió a hacer algún tipo de anuncios, desgrabación de impuestos provinciales, como era de prever, apoyo directo al 95% de los productores y de las pymes, subsidios, créditos a tasas subsidiadas del 19% anual, y además van a solicitar al gobierno nacional la desgrabación de impuestos nacionales. El Banco Nación, por otra parte, salió con una línea de crédito por 5.000 millones de pesos, a tasa cero para el primer año y del 22% para el segundo año. Tengo para presentarles Kit Sinergia Recrea, dos franquitos, dos pinchazos simultáneos, y Kit Sinergia Engorde, también dos franquitos, dos pinchazos simultáneos. Aportan vitaminas, minerales, energía, reducen el estrés, con lo importante que esto significa, y mejoran, obviamente, a partir del menor estrés, la conversión alimenticia y la inmunidad del rodeo. Productos no hormonales y sin retiro en carne, aumentan los kilos y disminuye la mortandad durante todo el ciclo productivo. Kit Sinergia Recrea, Kit Sinergia Engorde, productos de Sobet a precio argentino. Margen bruto para la actividad filotera, negativo, de casi 3.000 pesos. ¿Qué es lo que paga la industria exportadora por un novillo cuota 481? Ya estamos fuera de periodo, pero para tener idea, entre 490 y 500 pesos kilo de carne en gancho. De cuota 481 se embarcó en el primer trimestre 1.300 toneladas, el 27% de lo que embarcaron el resto de los competidores de la Argentina. Y tenemos que hablar de las exportaciones. 52.000 toneladas res con hueso, un derrumbe del 20% con las de diciembre. En dólares se facturó 207 millones, también una caída del 20% con respecto a lo que se había facturado en diciembre pasado. Sigue muy firme la demanda por el consumo liviano. No hay consumo liviano, era de prever. Estamos hablando de máximos corrientes para novillitos y vaquillonas de 290 a 300 pesos el kilo en pie. Un novillo que promedió los 260 pesos y que muestra una evolución del 14% justamente con relación a los precios de enero. Esto ya se trasladó a mostradores y góndolas en parte. ¿Qué es lo que paga la industria exportadora por novillo? 480 a 485 cuando hablamos de aquel que tiene papeles certificados para Hilton. De la cuota Hilton que vence en junio de este año se embarcó casi casi el 60%. Sobet junto a la Cámara Argentina de Finlot te mantienen informados todas las semanas. Sobet, nuestra receta, la mejor receta. La Cámara Argentina de Finlot te mantienen informados todas las semanas.